Hoy les vamos a explicar cómo lavar los pisos en patios y escurtir las ranuras con ácido nítrico. Normalmente estos pisos se lavan con detergente o ácido muriático. Hoy les vamos a explicar cómo se lava con ácido nítrico, ya que es un ácido industrial un poco más poderoso y los resultados pueden ser mucho mejores y más económicos. Para el proceso de lavado necesitamos los siguientes elementos. Una escoba, la manguera, espátula para retirar los excesos, el ácido nítrico. Un recipiente para medir, la careta para los gases, un par de guantes y un baldo. Lo primero que vamos a hacer es preparar el ácido. Debemos tener en cuenta los elementos de seguridad, la careta y los guantes. Para preparar el ácido vamos a utilizar una parte de ácido por seis partes de agua. Debemos tener en cuenta el medidor. Luego de hacer la mezcla de una parte de ácido por seis partes de agua. Vamos a proceder a su aplicación, utilizando la escoba y aplicándolo con cuidado. Mientras se aplica el ácido hay que tener mucho cuidado con las salpicaduras que no te huelen ni a la ropa, ni al cuerpo y mucho menos a los ojos. Ya que es un producto bastante fuerte. La espátula la vamos a utilizar para retirar los excesos de cemento o pintura. Para finalizar procedemos a aguagar los pisos y de esta manera sus pisos van a quedar muchísimo más limpios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!